¡Hey, qué tal otakus y cinefilos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva serie llamada Avatar. No la conocen muchos, está en japonés creo. ¿Por qué está en japonés? No lo entendí. Voy a escucharlo en inglés o en latino. Porque yo me acuerdo que en latino también estaba mamalonga. Voy a ponerlo en inglés, audio original inglés, audio español. Porque sí, hay que escuchar con el obelaje original, por favor. Mi abuela contaba historias sobre viejos tiempos. O sea, en latino yo me acuerdo que se había escuchado, pero ahorita inglés patínglish. Para que ustedes no leen los subtítulos, ya que si lo pongo en latino no me van a escuchar muy bien. Por el sonido que sale el televisor. Pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó. ¿Me gusta? Solo el avatar dominó más de los cuatro elementos. Solo él podía detener a los maestros del fuego. Pero cuando... O sea, se esfumó, ¿no? Se esfumó como padre latinoamericano. Ese va a ser mi broma frecuente en el canal. La nación del fuego está cerca de la victoria. Se los años de mi padre y los hombres de tribu viajeron al reino de tierra para el... Ok. La tribu agua, la tribu agua. Ok. Está por ahí. Está por ahí. Está encapsulado. Volverá a salvar el mundo. A votar. El último maestro aire. Está por ahí... Como que cristalizado, ¿no? Libro 1. Agua. Capítulo 1. El niño de la iceberg. Sí, ya ves. Está congeladito ahí. Pobrecito. Se va a resfriar el pelón. Yo no sé nada. O sea, sé poco. Sé quiénes son los protagonistas. Me vi alguna que otra pelea. Pero no he visto toda la serie. Avatar. La leyenda de... Ya, esa es la tribu agua, ¿no? Ok. Es el polo norte. Volverá a sur. Porque acá hay hielos. O la tribu agua también puede ser hielos. Es una... Esta vez no se escapará. Mira, pende. Perdón, amigo. Pero lo voy a escuchar en latino. No sé por qué. Es que me quedé. De verdad. Me he quedado con el doblaje latino. ¿Dónde está el español latino? ¿Cómo que el... Ah. Ese. Ya. Si no lo escuchan muy bien, perdón. Quiero escucharlo así. Ok. Sí. El... El... Bueno, igual van a tener los subtítulos. Me gusta. Que fue con la calidad de imagen. Se está malogrando. Oye, oye, Soka. Date cuenta. No. Qué tarado. Por el amor de Dios. Amigo. Ya estaba cansando. Ya estaba cansando un pez. Claro, él solo es un cazador. No tiene los poderes del elemento agua. Pero voy a repetir. Me dio risa la cara nada más. Pero sí me dio su brazo. Un poquito egocéntrico, mi pana. No sé por qué ese sonido me hizo acordar a la de Luffy. O sea, el tamborcito. Sí, sí. Muy fan de One Piece. Y no sé por qué la imagen se ve rara. Como que por rato se ve pixeleada. Sé que es un dibujo de hace años. Ya lo sé. Por eso de repente tiene esa calidad. No. Cuidado. A Soka. Soka o Katara. O como se llamen. Bueno. Uuuu. 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 ¿Qué? Soka funadísimo. Soka funadísimo. Tranquila, Katara. Tranquila. Hay una roca gigante y es lo que se va a romper detrás tuyo. Sí, sí. Fue un poquito más chiste el comentario de Soka. Tenny, al frente le dijo. Tenny, al frente le dijo. Anda tú a la casa. Encárgate de la casa. Los que hacen la casa y listo. Ah, son los poderes de Katara. Eran los poderes de Katara. No, ese frigo no era rico. No era nada rico. Y yo había escuchado en esas últimas semanas. Sí, te hiciste todo eso. Oh, 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 oh. Ya lo voy a descubrir conforme pasen los episodios. El avatar. Es el avatar. Es el pelón. Es el pelón. Ese Zank. Está el vivón. Se está vivito y coleando. ¿Cómo que no sabes qué? Es un pelón. Es un monje. Pobrecito. Se ha congelado. Se han achicado los huevitos. ¿Puede sacarlo de ahí con eso? O sea, no sé si puedo. Oh, ese es aire. ¿Qué ese es aire? ¿Ese no es agua o sí? ¿La animación me va a gustar? Está mamalona. La Nación del Fuego. ¿Ellos van detrás del... Perdón. ¿Ellos van tras el avatar? Esa voz no sé dónde la he escuchado. O sea, ¿con qué otro personaje en la tienda he escuchado? Si sabe qué es el avatar. Puede que sí. Hale caso a tu tío, por favor. Estos son los... Estos son los símbolos de las naciones, ¿no? Oh, no. Oye, cálmate. Tranquilo, viejo. Por favor, tranquilo. Sí, sí, es el avatar. O sea, el aire sopla demasiado. ¿Pero qué hacía el avatar en ese... En esa esfera? ¿Cómo llegó ahí? Es ahí la pregunta. Se desmaya y cae... En sueño. Ya, eso lo dije. Más o menos me acuerdo de ciertas cosas, como lo repito. Ja, ja, ja. Saca su... Un caguerri. Caguerri, saca causa. Uy, se enamoró. Dale, pregunta. ¿Qué cosa? No me digas que va a ser una estupidez. No, no me digas que es un... O sea, estaba cristalizado ahorita hace ese tipo de comentario, o qué. Se levantó. Se levantó. Se impulsó. Ay, eso es por el aire, claro. Apa. Sí. La animación es bonita. Muy bonita. Apa. Entonces, sí conozco al personaje. Ja, ja. La cara es... Soca, huevo. Abrazo. Abrazo. Ya, pero la real pregunta es... ¿Cómo llegaron a estar congelados? O verán las caras que ponen. A ver, puede que vuele turban a través del agua. No lo sé. Ja, ja, ja. No. No. Fue un rayo de luz como incoerriente, creo yo. Su... Su miradita. No hagan nada, pero solo el pelón. Ang. Achú. Claro. Como... Como estaba ahí todo... Todo congeladísimo en el hielo. Y como se impulsó con el viento. O sea, como si nada... Como si nada. Sí, salió volando. Sí. O sea, ya ha volado antes. Creo que el sol me hizo mal en los subtítulos. No tienes cómo irte. No hay... No hay embarcación. Uf. Se mueve bastante bien. Ang. O para que te trague. Ya, no seas obstinado. Por favor. Métete. O sea, súbete. Vamos ahí. Vamos ahí. No sé a dónde se van, pero vamos ahí. Ja. Espérate. No podía volar. Ahorita vuela. Ahorita vuela. Tranquila. Tranquila. Vamos zapato, tú puedes. ¿Qué pasa? Porque le agradas. Porque le agradas, ¿no? O sea... Eres amigable. Al final ellos terminan juntos, ¿no? Porque también vi corra. Una partecita, ¿no? Unos cinco capítulos. O no terminan juntos. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? O sea, hay un contraste. El anterior era iluminado y este estaba un poquito más oscuro. ¿Qué pasó, amigo? Ah, ok. Príncipe. Pero... ¿Y la aldea de fuego por qué atacó? Porque ese es el inicio. O sea, ese es el indro. Ok. La voz es... O sea, la voz del tipo es de muy jovencito. Igual va ligado con el personaje. Vamos zapahuela. Demuéstralo que tú vuelas. Y ahora... De verdad. Quiero la respuesta. La respuesta es la verdad más adelante. Del por qué estaba ahí. Él es el avatar. Oh. Es que tú lo eres, pues. El futuro. Avatar. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué ocultas? Te duele la pierdo. Te duele el amiguito. ¿Por qué se tocó ahí? O sea, porque... Está ocultando algo. No. Los sueños. Los sueños. Los sueños. Tiene pesadilla. No. No. ¿Por qué también apa? Pobre apa. No, apa. No te aboques, apa. No. Obviamente eso es una pesadilla. Pero... Tendrá un significado en la pesadilla. ¿Cómo? Estaba como que paseando o recorriendo el mar. Y se cristalizó el mismo. A ver, espérate. Entonces se cristalizó a través del agua. También puede usar el agua. O como... ¿No te diste cuenta que tienes flechas en la calva? O como. Pregunta seria. Todos son... O sea, no. No creo que ellos sean toda la tribu, ¿no? Hay más de la tribu del agua, me imagino. ¿Y qué ha pasado con ellos? Oh. Habrá más. Habrá más como él en esta... En esta serie. Es como el báculo. Oh. Es... Oh. Para volar. No, no. Es para volar. Claro. Chévere, ¿eh? Muy buena herramienta. Pero lo viste volar, levitar o impulsarse con el aire. Qué chévere. Chévere, chévere, chévere. Cuidado. Mira por dónde vas. Mira por dónde planeas, pues, amigo. Y ahora... Entonces sí puedo utilizar el agua. ¿Por qué tiene una flecha en la cabeza? Porque es el avatar. Bueno, más adelante seguro nos responderán eso. Sí, te va a enseñar ahorita cómo mover el agua. ¿Qué tareas? Pero, pero, pero él es. Él es la clave. Ah. Que le enseñe que... ¿Por qué? O sea, si quiere aprender a controlar el aire. O sea, si quiere aprender el elemento del aire, pues, déjala tu nieta. Uy, bien, bien, me gusta. Vamos, peleen, entrenamiento. Peleen, peleen más, peleen más. Su tío es su training. Ya, pero. Diálogos muy bien. Esto sirve para que el otro aprenda cómo funciona el juego. Pero pelea, déjame pelea contra estos dos secuaces. Uy, no. Sí, por favor. Tranquilo, paciencia. Paso a paso. Sí, por favor. Vamos, pasito, pasito. Bien. O sea, bien porque lo tomó en uno. Bueno, no tiene más de 100 años. No, no, no. A ver, por lo poco que sea el inicio, no domina los cuatro elementos. Solo domina el aire. Déjalo comer. No te enojas, es tu tío. Déjalo tragar. Déjalo disfrutar la jama. Y tú, ¿cómo puedes pelear si no puedes manejar el elemento agua en sí? Son niños. ¿Por qué les dices eso? Ah, sus papás han salido. Es malo aguantar la pipi. Es muy malo. Seguro se fue volando por los aires, qué sé yo. No, déjalo que se distraiga. Que distraiga a los niños. Es que son niños, pues. No quieren ser guerreros, quieren disfrutar su niñez. La guerra contra la Nación del Fuego, pues, amigo. Y nunca había visto un pingüino como. Pero, cierto, eso no parece hielo, parece arena. O sea, no parece hielo. O si es hielo, entonces. Pingüinos de cuatro brazos. O de cuatro aletas. Interesantes. Cuanto menos. Ya ve, ya está. Ya está enamorándole la tipa ya. ¿Cómo? Que no sabe el agua. Exacto. Ah, ella quiere que le enseñen el agua. Yo pienso que el aire. La única. Vámonos. Ajá. Vamos al polo norte. Listo. Cierto. Ah, y por eso el primer libro se llama Agua. Pero podemos ir rápido con el bisonte. Agua. Sí. Más fácil. Easy. Un avión personal. ¿Por qué? Pero es necesario para que te desarrolles. Para que aprendas nuevas técnicas. Bueno. Te abalanzas hacia ellos y listo, creo yo. Ah, bueno. Con comida. Con comida. Ok. Ahí. Ahorita ellos se abalanzan. Qué bonito. Qué lindo. Ah, mira. Todavía nos utilizan como vehículos. O sea. Chévere. Digo. Si pueden aguantar el peso de los humanos, no hay problema. Estas escenas refuerzan los lazos que se están formando entre estos dos. Todavía eres una niña. Todavía eres una niña. Bueno, sí. Aún es joven, ¿no? Niña, joven. Bien. El soundtrack. Me gusta. Son tan borrositos. Muy de tribu, ¿no? Ya. Chao, pingüinitos. Muchas gracias por la travesía y por el pasaje. No vemos. Es un barco de la tribu del fuego. Ajá. Me imagino. Fueron invadir, ¿no? Pero, ¿por qué el fuego? O sea, ¿por qué la tribu del fuego se fue a atacar? Hay algo detrás. Sí, también. Tiene razón. El barco está ahí aislado. Está abandonado. ¿Qué trampa puede haber? ¿Qué puede haber una trampa, no? Bueno, no creo que haya una trampa. Van a investigar ahí y nada más. A no ser que la abuela le diga. Ey, nietecita, ¿pero qué está ahí? Ya no te voy a dejar ir. Muchacha mala. Wow, el barco. A ver, desde esa perspectiva o con ese plano sí se ve muy, muy grande. Solo tengan cuidado con algún corte porque les puede dar tétano. Y no sé si en ese dibujo iba a decir anime. No sé si aquí, en esa serie, hay cura contra el tétano. Hay medicina avanzada. Es a lo que me refiero. Es que algo van a descubrir. Y ese algo es que Avatar es el Avatar. Es el Avatar. A su madre, ¿tanto tiempo? Ok. ¿A la nación del fuego terminen panas? Pues... Días, meses, años. ¿Cien? Por eso. Por eso. ¿Cierto? Cien años. Claro, se congeló. Por eso mantiene la edad. Se mantuvo joven el tipo. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bien lo no vio, ya lo he dicho! No tengas... ¡No! Pues sí, pero no, no creo que sean trampas peligrosas. Y si ponen trampas es por algo, porque están ocultando cosas por ahí. ¡No! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Uy! ¡Mira cuál la carga! ¡Qué caballero! Van a llegar los de la Nación del Fuego a atacar. Es lo que me imagino. ¿Quién nos está viendo? ¿Se van a pelear ahorita? O sea, sí es el Avatar, pero él aún no lo sabe. ¿Cómo corren? No, no sean tan atorrantes de atacar. Pero ¿por qué atacan y no atacan a ellos? ¿Por qué atacan a la familia y a la tribu o a la aldea? ¿A los niños? ¿Qué les hicieron? Porque son malos. No entiendo nada. Porque después el tipo se vuelve bueno, se vuelve aliado. Ya me perdí ya. Porque sé que va a haber un desarrollo de personaje y bla, bla, bla. Pero buen capítulo. A verlo. Buen capítulo. No hay si no has poscrito ni nada. No, no hay. Muy bien. Si este video tiene pegue, voy a seguir subiéndolo. Si no fue, pues, amigos, episodio tranqui. Es como la bienvenida a esta nueva serie. Una introducción así amena del avatar. El avatar, o de An, todo lo conocemos, hasta incluido yo, que no he visto todo avatar, he visto solo pedacitos de esta serie. Y lo mismo me pasa con Korra, pero yo sé que su nombre es San y que es el avatar y que le falta dominar los otros elementos. Mis preguntas aquí son, ¿cuál fue el motivo por el cual la Nación del Fuego atacó a los demás? ¿Es porque desapareció el avatar y aprovecharon a atacar? Porque el avatar como que mantenía la estabilidad entre las cuatro naciones, ¿no? Creo. O mantenía alejada la Nación del Fuego frente a otras tribus. Puede ser, puede ser, no sé, no sé. Y aquí así, desde el inicio, tienen que entender que estos dos van a terminar juntos, tanto An como Katara. O sea, van a terminar juntitos, van a tener hijitos y van a pasar felices por el resto de sus días y de sus vidas. Por ese lado, el Dindo. Por el otro lado, por chismosos, activaron esta trampa e hicieron que el personaje este de Fuego, de la Nación del Fuego, que no me acuerdo su nombre, que tiene a su tío Airo, el Airo es más popular que hoy yo, es más conocido porque de él sí me acuerdo. Dieron, o gracias a esta incursión del barco, es que los otros se dieron cuenta de que ahí está el pelón y ellos van a atacar a esta tribu o a esta nación. Bueno, no nación, porque la nación es como que todos los que forman parte del elemento agua, ¿no? Aquí solo hay una pequeña tribu y seguramente hay más gente de la Nación del Agua en diferentes partes de este mundo, qué sé yo. Han pasado 100 años, según lo que dice Katara han pasado 100 años y eso sí tiene sentido por lo que ella misma dice. Si Han nunca visto una guerra y esa guerra se dio dentro de ese lapso de años es porque evidentemente el tipo se congeló y mantuvo a esa edad como una criogenización, ¿no? Se mantuvo ahí y hasta que despertó, hasta que despertó, hasta que lo despertaron ellos mismos, tanto Katara como Sokka. Y qué bonita la personalidad que tenía, es una personalidad de un niño pero que tiene 102 años, o sea, 112 años como tal, no, mantiene la edad. Así que no sé si mantiene la edad, mantiene su apariencia. ¿Por qué estaba ahí fresquecito? ¿No? ¿Estaba fresquecito? ¿Y Sokka? ¿Sokka, papi? Y déjalo comentar en machistas que menos mal no ha salido en el 2024 la serie animada, me refiero, porque ya estaría espunado en X. Y estuviera espunado por diferentes personas, no, feministas, feministas, qué sé yo, pero ya estaría día en la boca de todos. Así que alégrate por ese lado. Y igual le van a quitar estos elementos al personaje en la serie de Life Action, la serie de Life Action. Y es como, no sé si es bueno o malo. O sea, no sé si realmente fue una decisión adecuada, porque quizás estas actitudes las van cambiando conforme pasa en la serie. O quizás no. Pero qué bueno que remarque o que la tipa corra a su hermana y le diga, eres un machista, sexista, por favor cállate y deja de hacer los comentarios todos pastrulos, todos inadecuados e inoportunos, ¿sí? Relájate. Igual me cae bien, su personalidad también es graciosona, es el gas cómico. Ann tiene esta personalidad inocente. Y Katar es una tipa decidida, o sea, quiere luchar o quiere ir en busca de sus objetivos. Que sí, está la abuela que le dice, no, no puedes irte de repente. No, ella tiene esta duda, no, de repente la abuela no me deja, de repente la abuela tal, ya que la abuela la vemos que es un poco estricta. Pero ella misma va a decidir, ella misma va a decir, no, es necesario para mi crecimiento, es necesario para poder defenderme. Y se van a aventurar hacia el polo norte para encontrar más gente en la nación del agua. Me gustó el episodio, me gustó el episodio. Como les digo, estados tranquilos. Pero las peleas seguramente van a ir más adelante. Y esto no es lo importante de esta serie, según lo que tengo entendido. Lo poco claro está. Y lo que más destaca en esta serie son los diálogos, el desarrollo de personajes, los personajes en sí. Así que, pasito a pasito, lo voy a ir viendo. Si es que tiene apoyo, como vuelvo a repetir, si no tiene apoyo, ¿pa qué ya? ¿pa qué? Aunque sí veré Life Action. Life Action lo veo de una, sí o sí. Le voy a poner un 8 de 10. Un 8 de 10. Los dibujos han estado bien. En cuanto a animación, sí. Me ha sorprendido, me ha sorprendido bastante. Porque como tal es una caricatura que tiene referencias al anime, tiene referencias a ese estilo. Pero no es anime, es una caricatura. Y me gusta, me gusta mucho. Y el OST o soundtrack y a Memole también está muy bien. Me encanta que va de acuerdo a la temática, a lo que estamos viendo. Son tribus y los tamborcitos van como que relacionados. De nada, esos tamborcitos que suenan a algunas escenas, están bien introducidas. O bien, está bien introducido el OST, es a lo que me refiero. Bueno, hasta aquí mi reacción. Manita arriba, es que no me se comparten. Y yo me espero con la frase más conocida de este título de los videos. Si no te gusta mirar de este título, te tienes que dejar de retirar. Así que, corte.